Dependiendo del estado mental que tengas en este juego de la vida, es como tú vas a percibirte a ti mismo y a tu entorno. Es por eso que todo el tiempo nos están recalcando el miedo, pues si nosotros tenemos miedo accedemos a emociones negativas y por consiguiente también estamos accediendo a enfermarnos. Yo era una persona que hace algunos años se enfermaba muchísimo y con bastante frecuencia y también padecía un par de dolores crónicos como dolores de talón y que definitivamente yo no podía caminar nada. Yo sí me daba este dolor de talón, yo no me podía mover definitivamente, el movimiento que hacía el talón era para mí doloroso, era completamente insoportable, pero estaba tan condicionado a esto que de verdad cuando no usaba determinado calzado mis talones se hinchaban y pasaban días en que yo no podía moverme absolutamente nada a los pies y después de todo esto comencé a romper todas estas enfermedades mentales que yo tenía y para mi sorpresa he podido estar absolutamente descalzo casi en cualquier lugar sin que nada me pasara. Esto hace unos años para mí era completamente imposible y fue a partir de reconstruir todas mis creencias mentalmente y decir a ver Mariano, ¿por qué te estás enfermando de esto? ¿por qué te estás tú mismo permitiendo el acceso a estas emociones? Porque siempre era con una emoción de miedo, era decir Mariano, es que si no usas estos calzados te vas a enfermar y te va a doler el talón y a partir de ciertos trips que yo empecé a tener dije voy a estar descalzo y no me importa yo no me voy a permitir enfermarme, realmente ayuda muchísimo y es todo, es toda la intención que tú le pones y decir yo no me voy a enfermar y definitivamente yo no voy a tener miedo no necesito tener miedo y nos venden mucho que es normal tener miedo, es normal tener ansiedad, es normal tener depresión, es normal tener todas estas emociones que realmente no nos ayudan para nada, que realmente son una carga del juego que no necesitamos todo lo que vemos aquí en el juego es simplemente de aquí del juego y nosotros le damos una intención positiva o una intención negativa y cuando nosotros empezamos a darle a todo una intención negativa es cuando empezamos a enfermarnos, cuando empezamos a caer en todas estas enfermedades mentales, cuando empezamos a caer como víctimas, cuando empezamos a hacer todas estas cosas que realmente nada más son parte del juego y empezamos a creer todo lo externo en vez de creernos a nosotros mismos. Pues mis queridos Mice, absolutamente todo es mente y es por eso que cuando nos mantenemos firmes hacia nosotros mismos nosotros decimos ¿por qué me tendría yo que enfermar o por qué tendría yo que permitir que me enfermen? Porque nos enfermamos a partir del miedo, es por eso que siempre recibimos una constante, un constante bombardeo de miedo en todos los medios de comunicación que tenemos a nuestro alrededor, pues cuando nosotros aceptamos el miedo, aceptamos esa realidad, empezamos a construirnos a partir de esa realidad y empezamos a decir ¿estaré enfermo? ¿y si estoy enfermo? ¿y qué tal si me enfermo? ¿y yo me voy a enfermar? ¿y ay no, no me quiero enfermar? ¿y qué crees? te vas a enfermar porque te estás condicionando tú mismo a enfermarte. Y si por alguna razón ya estás enfermo o enferma, déjale de dar fuerza a la enfermedad, no te caigas en lamentaciones, no caigas en pánico, no caigas en estrés, no caigas en miedo, no caigas en duda, no caigas en arrepentimientos, porque todo esto alimenta la enfermedad, todo es un estado mental en este juego. Y si tú con las emociones negativas alimentas esto, estás alimentando a la enfermedad sin siquiera darte cuenta. Lo mejor que puedes hacer en el caso de estar enfermo es primero tranquilizarte, no caer en ninguna de estas emociones negativas, no caer en paranoias, no caer en ningún extremismo, la mente puede ser tu mejor amiga, pero también puede ser tu peor enemigo también, si así lo decides, porque no somos cuerpo ni somos mente, pero en este momento, en el presente de aquí y ahora sí lo somos, es por eso que aquí hay que aprender a conocernos, inclusive si ya estamos enfermos, empezar a observar la enfermedad, no sentirnos la enfermedad, no sentir que la enfermedad nos está gobernando, analizarla y decir qué es esto, qué es este dolor y comenzar a analizar a conciencia. No es ninguna coincidencia que diariamente nos estén restregando el miedo, el estrés, el cansancio, todas estas enfermedades mentales que son implantadas y digo que son implantadas porque yo llegué a tener bastantes de estas enfermedades mentales, inclusive enfermedades físicas y cuando me di a la tarea de realmente decir voy a explorar mi interior, qué es estas emociones que siento, por qué siento esto, por qué me permito sentir esto, es cuando realmente he estado en paz con todo lo que soy, con todo lo que realmente represento yo aquí y empiezo a entender que cuando empiezo a absorber el miedo, cuando empiezo a creerme la ilusión, es cuando comienzo a inventarme estas enfermedades en mí porque todas estas enfermedades fueron disueltas no nada más por los psicodélicos sino fue la intención que yo le di a los psicodélicos. Los psicodélicos funcionan a partir como en todo en este juego con la intención, si uno no tiene una intención verdaderamente auténtica de acceder a su interior y de acceder a la verdad que está dentro de uno, pues por muchos psicodélicos que uno se esté metiendo jamás va a llegar a la verdad y esto es algo que quiero recalcar muchísimo porque me llegan muchos mensajes preguntándome cuánto tengo que consumir para llegar a lo que tú has llegado y no se trata de eso mis queridos mais, realmente yo puedo decirles de viajes de DMT que yo tenía muy fuertes, que yo verdaderamente antes de hacer los viajes yo me quedaba viendo a la manzana o me quedaba viendo a la pipa de donde iba a fumar DMT y yo decía quiero acceder a mí, realmente quiero saber la verdad que está en mí, no quiero saber nada externo, quiero saber lo que hay dentro de mí, quién soy, qué, para qué estoy aquí, qué es esto que estoy percibiendo, no fue nada más con un afán de chingue su madre y ya, fue con un afán de realmente, con una intención de saber que era verdaderamente lo que estaba dentro de mí y finalmente cuando yo entendí que todo estaba dentro de mí es cuando ya no te compras nada de tu exterior, tú decides qué comprarte y que no y sabes que todo es reflejo de ti y que no tendrías por qué enfermarte, suena muy fuerte e increíble pero es que es verdad como hay personas que se enferman absolutamente con todo y hay personas que jamás, es por eso que hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno consume, con lo que está viendo porque si uno lo cree lo va a crear y esto va a influir en tu realidad y esto los medios de comunicación y las personas que están en el poder lo saben, saben que tú eres un poderoso creador y si tú estás creando con miedo vas a tener eso miedo, si tú tienes miedo y estás viviendo con miedo, si tú comienzas a creer todo lo que te está diciendo tu exterior, sea lo que sea, es cuando el juego se hace verdadero. El ejemplo más claro es el hermano de Jimmy McGill de la serie Better Call Saul, pues justo él tiene una enfermedad mental en donde él se pone una especie de mantita en donde le evita toda la radiación y todas estas cosas pero al final todo está en su mente y si tú crees que tienes una enfermedad pues es lo que vas a tener, esto me pasaba con el dolor de talones mis queridos maíz y ahora a partir de todo esto cuando me da un dolor simplemente lo observo y digo yo no me identifico con este dolor, ya lo observé pero no soy ese dolor y entonces uno empieza a quitarlo, a bloquearlo y a obstruirlo con su mente porque tu mente es tan poderosa que puede quitarte hasta una enfermedad, solo depende que creas en ti y que no creas en tu exterior, que realmente tengas fe en ti y esto es lo más importante del juego de la vida, que el acto más grande de fe que vamos a hacer en esta vida es seguirnos a nosotros mismos, no importando todo lo que veamos y escuchemos en nuestro exterior, pues nosotros sabemos que tenemos la verdad dentro de nosotros y si nosotros tenemos la verdad dentro de nosotros y no solamente lo creemos y nos lo sabemos también, si nosotros sabemos que tenemos la verdad interna es difícil, es muy difícil y hasta imposible que nosotros lleguemos a enfermarnos o si nosotros presentamos algún síntoma de que queramos enfermarnos de alguna cosa con el poder de nuestra mente podemos revertir esto. En este juego de la vida no existen las coincidencias ni pasan las cosas simplemente porque sí y nada más hay que observar a nuestro alrededor la gente que está más estresada, la gente que está todo el tiempo en ansiedad, todo el tiempo está en depresión, es la gente que más se enferma. Yo digo esto porque yo tenía estas enfermedades, yo me las creí, yo de los 20 hasta casi los 30 años me las pasé en psicólogos, me la pasé tomando medicamentos, me la pasé creyendo que tenía estas enfermedades mentales y físicas y cuando digo no Mariano esto no eres tú, bye con esas enfermedades, es cuando estoy haciendo estos vídeos y resulta increíble pero esta es mi historia, esto es lo que a mí me pasó, esto fue lo que me pasó con psicodélicos, no necesariamente tiene que ser con psicodélicos, puede ser con muchas cosas, en el caso de Wim Hof, el hombre del hielo fue a través de romper los límites establecidos en su cuerpo y de su realidad, es cuando él comenzó a darse cuenta que todo era mental y empezó a esparcir el mensaje porque parte de esto es que cuando tú ya sabes que todo es interno no te lo puedes quedar, inclusive hasta se te hace envidioso no compartir esto porque sabes que esto lo tienes que compartir de alguna u otra manera y es por eso que es el propósito de estos vídeos, como lo he dicho lejos de si me drogo o no, tomo ciertas sustancias y a qué hora y todo eso, no, parte de estos vídeos y gran parte de realmente de esto es pasarles este mensaje como me tocó a mí con estos psicodélicos, al señor Wim Hof le tocó con hielo y cada persona en su juego le va a tocar de diferentes maneras, algunas personas muy similares a otras y realmente encontrarle el lado positivo a las cosas, si estás en tu casa enclaustrado o encerrado analízate a ti mismo, te puedes soportar, realmente muchas personas dicen es que ya no puedo estar más encerrado porque no, si puedes realmente lo que no puedes hacer o lo que te cuesta trabajo o lo que no quieres ver es observarte a ti mismo, cuando empiezas a tomar las cosas positivas dentro de las situaciones negativas es cuando comienzas realmente a aprender de ti mismo, cuando dices bueno está esta situación que es negativa pero qué cosa positiva le podría sacar yo para que me favorezca dentro del juego, tú lo sabrás, ponte a crear ponte a analizarte, ponte a hacer cosas que no hacías, rompe tu zona de confort y si ya estás aquí creyendo que esto es una prisión pues para ti va a ser una prisión pero si para ti es esto un lugar que en el que tú puedes crear y en el que puedes realmente encontrar la mejor versión de ti y pasar ese mensaje para que podamos lograr un equilibrio universal, qué mejor, vienes a pasarla bien, vienes a pasar un mensaje, vienes a ser tú mismo y eso es lo más importante. Mis queridos mais les recomiendo que al final de este vídeo ustedes vayan a su espacio que ustedes consideren su espacio personal en donde ustedes se puedan analizar a ustedes mismos y de verdad no importa el medio, el método, no importa si es con psicodélicos, no importa si es con meditación, en fin, ustedes mismos tienen que saber cómo llegar a su interior el propósito de estos vídeos no es ofrecerles un dogma, no es decirles que lo que les estoy diciendo es la neta ustedes mismos tienen la verdad dentro de sí mismos, estos vídeos son de cómo este personaje Mariano Acosta llegó a su verdad interna y lo comparte con ustedes con mucho amor para que ustedes finalmente también lleguen a su verdad, son un personaje distinto a mí, ustedes tienen su propio camino, tienen sus propios gustos, tienen sus propios demonios, ustedes son un personaje completamente individual dentro del todo y es aquí donde se torna interesante porque ustedes mismos tienen que reconocer su propio camino auténtico, todo lo que vean externo en estos vídeos también simplemente lo tienen que tomar como una guía, no como una verdad absoluta porque la verdad absoluta la tienen ustedes mismos en su interior, una vez que estén en su espacio privado y personal es aquí donde ustedes pueden comenzar a analizar las emociones, donde ustedes pueden comenzar a sentirse desde adentro hacia afuera y no al revés, es aquí donde uno puede replantearse muchas cosas, reprogramarse y realmente analizar lo que siente en el juego de la vida hacia su entorno y hacia uno mismo también, entender que si en este juego de la vida nosotros tomamos nuestra mente y nuestro cuerpo como el templo que tenemos porque realmente esto que tenemos en estos momentos, en este presente es nuestro templo, si nosotros lo nutrimos de amor, si nosotros lo nutrimos de cosas que nos gusten y que nos llenen, pues es lo que vamos a tener y es lo que vamos a estar vibrando, si nosotros accedemos al miedo, el miedo es una frecuencia muy baja, todas las enfermedades están en esas frecuencias bajas, si nosotros consentimos estas emociones, vamos a consentir eso, pero si nosotros por el contrario consentimos todas estas emociones positivas y que nos llenan de paz y que nos llenan realmente de estar bien, pues eso es lo que vamos a tener porque no importa qué tanto nos estén diciendo que son o no son las cosas, nosotros vamos a estar con una fe impresionante hacia nosotros mismos que realmente vamos a estar, simplemente vamos a estar. Yo sé que muchos de ustedes mis queridos mais han pasado por este mismo proceso y el cual yo también he pasado y el cual les comparto con mucho amor y con mucho cariño para que ustedes finalmente comprueben esa verdad que ustedes tienen adentro. Yo sé que muchas cosas de las que digo en los videos a veces parecen demasiado radicales, a veces parecen demasiado extremas o locas, pero finalmente les estoy contando mi experiencia como Mariano Acosta, cómo yo llegué a mi verdad interna, cómo yo logré deshacerme de todas estas emociones negativas, de estas enfermedades físicas y mentales que yo creía tener, que me habían dicho que tenía y simplemente dije no, voy a comenzar a creer en mí mismo como sé que muchos de ustedes creen en ustedes mismos y ustedes mismos están descubriendo esa verdad interna, esa verdad que nadie ni nada les va a contar, esa verdad que solamente ustedes saben que tienen dentro de ustedes y que solamente ustedes lo van a poder comprender porque no importa qué tantas veces o qué tantos videos haga, ustedes mismos tienen que llegar a esa verdad, ustedes mismos tienen que interiorizar absolutamente todo lo que se ve, todo lo que se escucha y finalmente estar y crear un ambiente de paz y de felicidad porque si nosotros no tenemos esto, vamos a obtener todo lo contrario mis queridos Mice. Y si ustedes han pasado por algún proceso similar en donde ustedes mismos han sanado con el poder de su mente, ya sea física o mentalmente, por favor me gustaría saberlo en los comentarios porque realmente me agrada saber la experiencia que ustedes han tenido con o sin psicodélicos, realmente me agrada mucho leer los Mice. Y bueno mis queridos Mice, para finalizar este video quiero decirles muchas gracias por estar aquí un día más, un video más en este canal, en este contenido que no sería sin ustedes porque ustedes hacen que esta experiencia de Mariano Acosta sea la experiencia y estoy muy agradecido por eso mis queridos Mice y como siempre recordarles que la verdad está dentro de cada uno de ustedes.